Los egresos de caja son retiros físicos de la caja del hostel. No es que el hostel pierde ese dinero, simplemente lo retiramos y no se lo podemos exigir a quien está corriendo el turno. Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando hacemos un retiro o un alivio de caja durante el turno de un empleado o cuando se retira del turno y tiene que liberar la caja. Entonces, supongamos que hacemos un retiro de mil pesos, marcamos la moneda que sea la que corresponda y hacemos un retiro de turno Carlos. Al yo hacer clic en grabar, el hostel no pierde este dinero, sino que este dinero simplemente va a salir de la caja del hostel. El destino todavía no se lo dimos, pero ya se lo retiramos del turno de Carlos.